y dice así, hallar la medida de un ángulo central en un onágono, después en un octágono y al final en un decágono empezaremos copiando la fórmula, la medida del ángulo central es igual a 360 entre n ojo, esta fórmula sirve solo para polígonos regulares, o sea que tengan mismo ángulo interno y misma longitud de todos sus lados bien, entonces empezamos a ver primero con el onágono, primero vamos a hallar y después vamos a graficar como sería ¿de acuerdo? nonágono por ejemplo, la medida de su ángulo central es igual a 360 entre n ¿cuántos lados tiene un onágono? 9, entonces entre 9, sale 40, 40 grados mide su ángulo central ahora de un octágono, un octágono tiene 8 lados ¿verdad? entonces la medida de su ángulo central va a ser 360 entre 8 ¿cuánto es 360 entre 8? es 45, 45 grados es su ángulo central ahora falta de, del decágono ¿verdad? el decágono tiene 10 lados, así que su medida del ángulo central va a ser 360 entre 10 como terminan en 0, volamos el 0 y solamente queda 36 entre 1 que es 36 36 grados mide su ángulo central del decágono ¿y cómo se graficaría? a ver, vamos a graficar algo sencillo, a ver, un hexágono ¿de acuerdo? vamos a dibujar un hexágono y ahí le vamos a graficar su, su ángulo central acá está el punto medio y el ángulo central lo determinan uno de sus lados así aquí está, este es el ángulo central ¿de acuerdo? le vamos a llamar por ejemplo alfa y de acá también se puede formar otro, otro ángulo central, acá otro ángulo central y para este lado también otro ángulo central, tiene un montón ¿verdad? así como para el hexágono también el triángulo, para un triángulo también se le pueden formar sus ángulos centrales acá está el punto medio y juntamos así ¿no? acá está el ángulo central acá también está el ángulo central y acá también está el ángulo central es por ello que solamente se utiliza para polígonos que son regulares ¿no? misma longitud de los lados y mismos ángulos interiores de cualquier polígono entonces podemos graficar su ángulo central y con esto termina el ejercicio está el ángulo central y es y es y es un triángulo control